Estoy aquí en el Steve Jobs Theater porque tengo una vista exclusiva de la nueva MacBook Air M2. Estoy emocionadísimo de mostrarles esto y de probar las máquinas porque aquí la tengo. Aquí tengo la nueva MacBook Air M2 en toda su gloria y en estos hermosos cuatro colores. Entonces vamos a platicar primero un poquito de las especificaciones y después vamos a estar probando un par de las funciones nuevas. La nueva MacBook Air M2 viene en cuatro colores, empezando con el plateado que tengo aquí que es el tradicional plateado que hemos tenido siempre y un Space Gray que también es muy similar a lo que hemos visto otro año. Mi favorito personal son estos colores nuevos. Tenemos por acá este dorado que se llama Starlight. Es muy sutil, casi como un color champaña pero bien elegante. Y mi favorito creo que es este, el Midnight. Es lo más cerquita que hemos tenido a una MacBook completamente negra. Es como un azul muy, muy oscuro similar al Midnight del iPhone SE. Pero está increíble este color. Me encantó. Este era el rediseño que habíamos estado esperando tanto tiempo de la MacBook Air. Es todo lo que amamos de la MacBook Air pero mejorado. Mejor pantalla, más delgado y más poder. La puedes configurar esta en dos variaciones, una con ocho núcleos de GPU y una con diez núcleos de GPU en caso que quieres tantito más poder gráfico. Empieza en $1199 dólares y la vamos a tener en unos meses. Estoy bien emocionado de que llegue esto al mercado porque estoy segurísimo que va a seguir siendo la laptop más popular. Ahora, vamos a hablar del hardware de esta MacBook Air M2 porque está impresionante. Se ve delgado en las fotografías y videos pero agarrarlo en tus manos, esto mide solamente 1.13 centímetros de grosor y pesa solamente 1.2 kilos. No sé si es porque he estado cargando mi MacBook Pro de 16 pulgadas a todos lados pero esto se siente increíblemente delgado y liviano. Y aún así, lo primero que probé fue el teclado. Porque en un chasis tan delgado, a veces el teclado no es la mejor experiencia y tengo que decirles, de probar este teclado en la MacBook Air, está increíble. Exactamente a la par con las MacBook Pros de 14 y 16 pulgadas, se siente muy bien el teclado. Tienes algo de feedback, algo de rebote en las teclas. Son rápido, estuve escribiendo ahí un par de notas. Está muy bien el teclado y el trackpad, por supuesto. Siempre he dicho que Apple hace los mejores trackpads y aquí está grandote en esta MacBook Air. Más que suficiente espacio para hacer todo lo que necesitas. Y luego, por un lado, tenemos dos puertos de Thunderbolt. Me encanta porque tenemos MicSafe. Entonces, MicSafe 3, al igual que en la 14 y 16 pulgadas, funciona excelente. El imán se pega rápidamente. Tienes la lucecita de status para asegurar que te estás cargando y lo mejor de todo es los cables de esta MacBook Air. Los colores van acorde del cable con el color de la MacBook. El Midnight se ve increíble. Es un cable casi negro conectándose a esta laptop, casi negra, pero todos los colores diferentes para cada MacBook. Me encanta ese tipo de detalles por parte de Apple. Y aparte, el cable de carga MagSafe es trenzado y acaba en USB tipo C. Entonces, si tienes algún problema con tu adaptador de carga, simplemente cambias el adaptador y no tienes que tirar todo el cable. Que me encanta que sea USB tipo C a MagSafe 3. Y por cargarse con MagSafe, eso nos libera los dos puertos de Thunderbolt para utilizarse. Porque anteriormente teníamos dos puertos, pero uno lo utilizabas para cargar. Entonces, ahora tienes dos puertos libres para conectar todo lo que quieras. Ahora, algo que Apple no mencionó es que estos puertos son Thunderbolt 3. No son Thunderbolt 4 como tenemos en las versiones de 14 y 16 pulgadas. Para la mayoría de la gente no creo que haga mucho problema. La mayoría de los accesorios siguen siendo Thunderbolt 3, pero me hubiera gustado ver Thunderbolt 4 para tener un poquito más de ancho de banda para el futuro. Del otro lado tenemos el puerto de audio. Y aquí, como la de 14 y 16 pulgadas, Apple le aumentó el poder a este puerto. Para la gente que conecta audífonos que requieren más potencia, está increíble. Y ahora vamos a hablar de esa pantalla que se extiende a 13.6 pulgadas. Me encanta que aprovechan más el espacio, se reducen los marcos y sí, tenemos ese notch. Yo ya que llevo utilizando las Pro con notch, se te olvida por completo el notch. Y hasta prefiero tener ese espacio de la barra del menú en la parte de arriba. Y se ve más moderna la pantalla, me encanta. Tenemos 500 nits, P3, True Tone, todas las tecnologías que hemos esperado de una buena pantalla de Apple. Ahora, no es tan buena como la de los Pros, tienen que dejarle algo a los Pros. Los Pros tienen mini LED y 120 Hz Pro Motion. Eso no lo vamos a encontrar en la Air, pero no me lo esperaba en realidad. Y vamos a hablar de las bocinas. El tiempo que tuve con esta MacBook Air M2, probé las bocinas a todo volumen y suenan muy bien. Yo no entiendo qué magia hace Apple para hacer que suenen tan bien sus bocinas de productos tan delgados. El sonido también rebota de la pantalla y te lo avienta a la cara. Está muy, muy bien diseñado. Ahora, no se pone tan fuerte como una MacBook Pro de 16 pulgadas, pero el hecho de que llegue a este volumen alto, completamente claro, con poquitos bajos y separación, suenan muy bien las bocinas. Que son cuatro bocinas, por cierto, y tienen Spatial Audio. Los micrófonos también están buenísimos. Apple también ha estado haciendo muy buenos micrófonos en sus productos y esta no es excepción. Tres micrófonos para esas llamadas y esas grabaciones de voz súper nítidas. Y estuve probando la nueva cámara, que sí, ahora es 1080p FaceTime HD y se ve muy, muy bien. Por supuesto que el área donde la estaba probando, la luz estaba blanca y perfecta y se veía increíble la imagen. Abrí FaceTime y ahí estoy saludando a la cámara. Pero sé que esta cámara se va a ver bien en todos los aspectos. Y con las nuevas funciones de Mac OS Ventura, que ahora también puedes agregar tu iPhone como webcam, quizá ni la usemos porque hay funciones y mucha versatilidad para poder tener la mejor imagen en videollamadas. Pero a comparación de la MacBook Air M1, esta webcam es un brinco enorme, gracias Apple. Y es importante mencionar la batería también. Eso no lo pude probar extensamente, seguramente cuando tenga ya la máquina voy a hacer un review completo. Pero Apple dice que tenemos 18 horas de batería en esta MacBook Air M2. Y sí les creo, porque he usado la de 16 pulgadas y tiene la misma o más batería de lo que dice Apple que tiene. 18 horas de batería en algo tan delgado se me hace impresionante. Y nos hemos estado acostumbrando gracias a la serie M de Apple de los procesadores. Pero hace un par de años tenías suerte si tu laptop duraba 5 horas. Que por cierto, tenemos un nuevo adaptador de USB tipo C. Tiene dos puertos, 35 watts. Con esto puedes cargar tu MacBook Air y adicionalmente un Apple Watch o un iPhone. Yo quiero comprar esto personalmente para cargar mi Apple Watch y mi iPhone al mismo tiempo. Me encantó este adaptador con dos puertos de USB tipo C. Pero es importante saber que este adaptador no tiene la función nueva de Fast Charge para esta MacBook Air. Si quieres cargar rápido, necesitas el adaptador de 67 watts que se compra por separado. Con este Fast Charge, con solamente 30 minutos de cargarlo, te da 50% de batería. Esto es más o menos 9 horas de batería, solamente cargándolo media hora. Si quieren esta función de Fast Charge, asegúrense de escoger bien su adaptador antes de hacer la compra. Cuando tengamos disponible esta laptop el siguiente mes. Y por supuesto, tenemos que hablar del procesador del M2, que es la estrella de esta nueva MacBook Air. Aparte de estar en un formato que es 20% menos volumen que la MacBook Air pasada. Este CPU nuevo de Apple te da 20% más de poder. 20% menos espacio y aún así 20% más de rendimiento en el procesador. No sé cómo le hace Apple. Y en gráficos es otra historia. Si tienes el M2 con 10 núcleos de GPU, es 25% más gráficos. Y 35% más si es que estás utilizando todo el poder. Pero esto es comparándolo con la M1, que es un excelente procesador. 20, 30% más. Aparte, estos nuevos 8 núcleos en el M2 son más rápidos, más eficientes. Tenemos más memoria de caché para que todo fluya mejor. Y ahora tenemos hasta 24 GB de RAM. Entonces puedes configurar esta memoria para aprovechar más tu sistema. Y es un RAM nuevo, más rápido. Y si no fuera suficiente, también tenemos mejoras en el Neural Engine y el Media Engine. El M2 es todo lo que es el M1, pero mejorado. Y estas cifras de 20, 30% más poder o 30% más velocidad. Eso es comparándolo con el M1, que ya es un increíble procesador. Yo creo que la mayoría de la gente que está considerando esta increíble MacBook Air M2 viene de uno de los sistemas de Intel. Si tú tienes ahorita una MacBook Air de Intel, el Core i5 puede ser hasta 15 veces más procesador esta nueva MacBook Air M2. Que por supuesto lo estuve probando. Primero que nada, abrí todas las aplicaciones disponibles en la MacBook Air M2. Y se abrieron todas instantáneamente y se cargaron. Y estuve cambiando de aplicaciones y todo fluía increíble. Tiene un muy buen, este M2 sí creo que es un poquito más rápido. Lo siento mucho más fluido. Navegar aplicaciones fue como agua. Y luego me puse a exportar un video en Final Cut Pro. Porque hay ciertas aplicaciones que el M2 brilla un poquito más. En Final Cut Pro es hasta 40% más por esos nuevos Media Engines. Y en realidad sí es. O sea, exporté este video y se exportó tan rápido que casi ni me dio tiempo de checar el status de lo que se estaba exportando el video. Y este es un video que tenía varias capas de textos y gráficos. Ya que tenga la máquina en mi casa voy a hacer pruebas más intensas de este procesador. Pero lo que estuve probando se ve impresionante el M2. Y absolutamente creo que vale la pena. Todo ese increíble poder del M2. 18 horas de batería. La pantalla más grande. Tenemos más puertos por la inclusión del MagSafe. Nuevo sistema de 4 bocinas. Nueva webcam 1080p. Touch ID por supuesto que es increíble en una Mac poner tu huella y entrar directamente a la computadora. Todo lo de esta computadora suena como la computadora perfecta. Excepto una cosa. Y eso es el precio. Apple le elevó 200 dólares a esta nueva MacBook Air con todas estas funciones nuevas. Siguen vendiendo la MacBook Air M1 en su precio de 999 dólares. Pero por 200 dólares más. Yo creo que sí vale la pena. Tener todo este nuevo diseño. Pantalla más grande. Bocinas. Todo está increíble de esta MacBook Air M2. Pero no quiero dar mis recomendaciones hasta tener la reseña completita. Y en mi opinión Apple hizo algo bien inteligente porque también actualizaron la MacBook Pro AM2. Tiene un abanico y empieza en 10 núcleos de GPU en vez de 8 núcleos de GPU. Entonces sí es un poquito más de poder y va a aguantar más ese poder por tener el abanico. Si es que tiene sesiones largas de editar video o algo así. Pero esa cuesta 100 dólares más que la MacBook Air. Y tiene el chasis viejo. No tiene el notch. No tiene la pantalla más grande. No tiene el nuevo diseño que hemos estado viendo en las laptops de Apple. Entonces yo comparo la MacBook Air que vale 100 dólares menos. Y tiene el nuevo diseño. Creo que me inclino más hacia recomendar esta MacBook Air. La agarré en mis manos y se siente todo. La experiencia. Bocinas. Teclado. Pantalla. Procesador. Batería. 18 horas. Está impresionante esta máquina. Y no creo que sea problema recomendarla. Tuve la fortuna de ser de las primeras personas en el mundo que pudo probar. Y tuvo tiempo a solas con estas máquinas. Aparte de ver todos los colores. Ese color Midnight. Yo no le veo nada de azul. Se ve casi negro. Y me encanta que tenemos una MacBook Air casi negra. Creo que ese es el color que va a ser el más popular. Pero no sé. Me encantaría saber sus comentarios. Déjenme por acá abajo si les interesa algún otro color. Y esa fue mi experiencia con la nueva MacBook Air M2. Está impresionantemente delgada el poder del M2. El hecho de que tenemos MagSafe y esa pantalla más grande de 13.6 pulgadas es una chulada esto. Esto es la computadora que la mayoría de la gente va a querer comprar. Increíblemente rápida. Estuve editando videos. Estuve navegando la web. Estuve haciendo un montón de cosas. Y no tratamos yo ni un segundo. Aparte de estos colores nuevos. No puede ser que tuve esta experiencia de probarlos. Ya les quiero analizar una reseña más completa. Pero por ahorita. Impresionante lo que ha hecho Apple con la nueva MacBook Air M2. ¡Suscríbete al canal!